Música Antes que te vayas, quiero comunicarte de que yo estoy en comunicación con el senador Marco Junio, yo trabajé con Marco Junio en Estados Unidos y entonces le estoy haciendo conocer lo que está pasando en ADN me ha pedido un detalle de que es lo que ha pasado con ADN con el permiso de legenda nacional ya lo hice en castellano pero él me ha pedido que se lo traduzca en inglés para que él haga llegar a Ted Cruz, por ejemplo a Juan Menéndez entonces estoy en ese proceso entonces cuando tú vas a ir a esta unidad sería muy bueno que tú ponerme esta carta a Marco Rubio incluso me han hecho gracias con Colombia trabajando con la gente del presidente Dupo ya y estoy trabajando con el secretario privado del presidente Uribe el ex presidente Uribe pero ese es fuertísimo entonces estamos ahí a su mano no hemos cuidado con el carácter yo también estoy en fe en este caso yo necesito que nos van a ayudar yo sí se voy a ir niña con el carácter no me ha adelantado no me ha adelantado pero no pensé que esto iba a continuar de la forma que está continuando la aceptación del Senado americano a la propuesta presentada por los senadores Roberto Menéndez Dick Kirby ambos demócratas y Ted Cruz republicanos en la anterior reunión hemos conversado de que ellos el 31 de diciembre perdón de enero presentaron la propuesta al Senado en general indicando de que se debería hay preocupación sobre el asunto de las elecciones futuras en Bolivia y porque debería haber habido de acuerdo a la constitución boliviana una reelección continua entonces tenía que haber sido los años X o los próximos no puede dejarse un lapso y volver a a poscularse digamos o no entonces eso es lo que se ha estado revisando y estos tres senadores que es una acción bipartidista del partido demócrata y el partido republicano se han puesto de acuerdo para prever y tener un cuidado en que Bolivia no caiga en lo que está pasando Venezuela y Nicaragua entonces yo había sugerido en la anterior reunión si se recuerdan de que hagamos unas cartas institucionales o familiares a estas tres personas que se interesan en el bienestar nuestro se interesan en que el voto del 21 de febrero del 2016 sea reconocido y el binomio de Evo Álvaro no vaya nuevamente porque están inhabilitados pero nuevamente aparecieron ellos y presentaron el 3 de abril nuevamente una propuesta al Senado la que aceptó esa propuesta para que vaya a un debate dentro del Senado yo realmente no sé estoy un poco emocionado por esto me imagino que en la resistencia que debemos tener contra un gobierno inmoral y ilegal inhabilitado cualquier tipo de resistencia y trabajo en contra de ellos es beneficioso a esto lo veo muy serio lo del Senado porque el Senado de Estados Unidos es algo muy condúndete digo si hay un debate y realmente en que es conveniente preocuparse por la situación de la ruptura de la democracia en Bolivia puede que en el futuro pueda haber algunas restricciones y algunas formas de hacerle notar al gobierno boliviano de que tenga que entrar en el ambiente de la democracia y cumplir todo lo que corresponde a la constitución boliviana pues se pueden haber sanciones y eso nos ayudaría mucho a que este binomio no se presente ahora la la esperanza que debemos tener es en el Senado americano son los que van a posiblemente tumbar a Maduro entonces no se si hay algunas sugerencias que indiquen que una una estrategia diferente a lo que se está planteando hay que existe si hay algo para que nos continúen dando apoyo con unas cartas como dicen institucionales o familiares o individuales sería bueno que se mantenga y esta noche cuando sea conclu podamos hacer siquiera una carta para que se pueda empezar ya porque se empieza con una y después ya van haciendo las cosas no nos confiemos en que para Bolivia va a haber las Naciones Unidas o la OEA imposible incluso una determinación del pacto de San José que indica que el derecho humano de Morales es volverse a postular incluso si va en contra de ellos como dicen pues inscribirse que no va a parar y entra al ruedo de las elecciones pero si vemos de que y hacemos pensar y ver y mostrar al Senado americano y al gobierno americano de que esta elección va a ser ilegal e incluso si pierde más que seguro si hay transparencia ilegalidad y no hay fraude tenemos que hacer una estrategia ojalá hayan algunas ideas en el sentido estos tres hombres que están mencionados en nuestra agenda son la llave que están manejando el interés de que el pueblo boliviano tenga la justicia por el voto del 21 de febrero del 2016 compró un cartucho ha comprado movilidades que las ha pintado de camuflado y las ha convertido teóricamente en armas militares y no es así entonces ¿por qué es tan importante esto? porque en Venezuela el gobierno no se cae porque las fuerzas están completamente armadas equipadas y están tratadas de una forma preferencial enorme cosa que no pasa en Bolivia el criterio que da el mando no es el criterio a nivel del conjunto la mayoría de nosotros creemos profundamente en que la ley debe ser respetada hemos jurado una ley de la constitución y lo que yo quisiera sugerirle señor expresidente es que lo que llamamos los militares que escale lo que está pasando se llama escalada es decir estamos indignados y vamos a salir a las calles y cada uno de nosotros tiene que poner su grado de arena tiene que convencer a los otros dos o tres que no quieren salir pero hay un punto culminante porque a mi modo de ver en este momento no se ha hecho nada todavía contra la ley ¿por qué? porque yo les pregunto ¿el tribunal constitucional tiene la potestad de cambiar la constitución? no puede interpretarla cuando hay algún alguna disparidad de criterios aquí está perfectamente claro que no se puede repostular entonces ¿en qué momento va a ser el punto culminante que los militares llamaban así? en junio del 2019 es decir tenemos que presionar y a partir de junio del 2019 todos debemos considerar que ese es un gobierno ilegítimo porque está atropellando la constitución y la ley entonces lo que yo le sugiero es que si tiene usted razón la base tiene que ser la movilización popular pero las fuerzas armadas van a reaccionar de acuerdo a lo que los movimientos populares hagan si hay un respaldo mayoritario en algún momento alguien le va a decir por favor señor presidente cumpla usted con la ley y a eso debemos irnos nosotros porque yo particularmente no creo que le hagan mucho caso a la corte por más que diga ustedes están haciendo una superversora gracias señor presidente y el otro es que nosotros como en octubre por ejemplo en octubre de lo que hicimos cuando las fuerzas armadas estaban apoyando a GONI y Sánchez de Ostrada que hemos dicho los ardeños ya marquemos las casas de todos los militares nos vamos a arreglar con la familia de los militares ya que ellos no quieren apoyar al pueblo marquemos sus casas hemos marcado las casas de los policías de los militares y ya ha habido un poquito de miedo y el pueblo ya estaba un poco congorde ¿por qué? ah militares habían sido militares entonces eso nos ayuda ahora ¿qué tendríamos que hacer? marcar las casas de los nazistas es bien sencillo de noche de día un ratito pintarle una X con cualquier color y listo y identificarlo así como nos están nos están como se dice ya nos han han dicho que el 21 de agosto que nosotros los comités cívicos con el CONADE y con los con los con la coordinadora de las fuerzas armadas de la policía íbamos a dar golpe al estado el 21 los siguientes pasos primero pensamos que deberíamos obviamente aparte sin contar la parte organizativa nosotros decíamos que los círculos que los comités que los comités que los comités nos tenemos que establecer un programa un parte de nuestro programa así de la parte operativa nos decíamos un poco ayer deberíamos plantear las siguientes cosas uno plantear el voto nulo para buscar la forma de evitar de invalidar las condiciones ok dos no podemos nosotros como comités o como ciudadanía organizada a través de los comités pedir la unión entre los congenores políticos no nos competen ni podemos ni nos debe interesar el pedir la renuncia del tribunal supremo electoral y del tribunal bien nuestro siguiente pago decía proclamar el voto nulo para buscar la nulidad de las elecciones punto dos tuviéramos nosotros que organizar un movimiento que nazca en la paz y se radie en el interior del país buscando sobre todo y fundamentalmente el respeto al voto emitido por la ciudadanía el 21 de febrero de 2016 esa es la ley motivo para todos a los ciudadanos cristianos ahora la metodología la vamos a hablar para continuar en nuestra discusión pero fundamentalmente lo que vamos a hacer es ojalá en la parte operativa evitar que se lleven a cabo las elecciones ¿verdad? o si podemos a través del voto nulo de buen post etcétera se anulen las elecciones no a las elecciones y el ir operativamente dentro de este plan hacer un paro nacional ese paro nacional tiene que ser una pulceta tan poderosa con las instituciones del gobierno que les hagan reflexionar y nuestro siguiente paso será el generar un levantamiento de la ciudadanía porque no hay otra cosa lo hemos analizado lo hemos visto durante estos últimos cinco años o seis años atrás que venimos trabajando cuando venimos obviamente así el gobierno o la gente que conforma el gobierno tiene la pérrea voluntad de mantenerse en el poder así hayan 200 mil muertos en Bolivia entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? el trabajo que tenemos que hacer nosotros como decía unos minutos atrás tenemos que emular la resistencia francesa la resistencia italiana etcétera y hacer que las instituciones de este estado las instituciones armadas como las tres fuerzas armadas y la policía nacional lleguen a plegarse a sumarse a la ciudadanía para reivindicar el respeto y el concepto a la ley y el paso fundamental que consigue la democracia otra cosa no tenemos no hay otro camino hay un despedido hay un problema que esencial en eso todo eso es el retor ¿cuánto del instrumento militar lo que puede tener con esto se realiza de inicio ya os dije no voy a entrar en números nada es imposible se tiene estructura en todo el país así como estoy hablando con ustedes así y hablar por todos los lados estimulando capturando y captando y haciendo nacer nuevamente el espíritu el boliviano porque es lo que está perdiendo hoy ya estamos tan dispersos en la mente que lo fundamental que es nuestra identidad no está funcionando lo nuestro es que partire el pensamiento y el boliviano y en todo el país hay estructuras en Tarija por ejemplo todo un equipo de militares que aparecen cuatro o cinco para las reuniones pero el resto está ahí latendo ¿no? porque es difícil empezar a hablar y presentarlo como yo lo estoy haciendo en este momento a nosotros es decir tiene que manejarse de una manera seria pero también fundadosa ahí en todo el país lo que yo les propongo es lo siguiente de que de aquí de este grupo humano patriota y una manifestación antes del 21 se replique a partir de aquí y yo les decía después llegamos sacamos aquí con fuerza con mayor fuerza porque van a haber ahí militares policías suboficiales etcétera entonces esta misma gente va a ir a alimentar pero nace aquí y se fortalece en el país ¿por qué se fortalece en el país? porque ustedes van a tener llegada y los van a recibir lo que nosotros hemos sembrado y cuando vayamos a Tarija los de Cochango y ustedes serán bien recibidos porque nosotros los hemos sembrado con el mismo pensamiento o diría a ti pero general el problema es que hay algo es un movimiento un movimiento como este que es un cierto modo de inscripción que es el otro al otro si no si sale mal está todo echado porque eso lo van a ver ellos como si fuera un golpe de estado y van a usar no puede ser el golpe de estado eso es el argumento que van a usar ellos también en su lugar y como su enemigo nuestro enemigo va a interpretar todos los movimientos como en estos tres meses que quieran es menos de tres meses pues se puede organizar ese 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 el tiempo aprende de una manera entonces si es que no estamos seguros que vamos a ser no caminando en un paso pero yo estoy con el corazón puesto porque en todo este proyecto de conjuncionar aglutinar capturar convocar a todos los volvientes de verdad y hacer un movimiento nacional ahí estoy incluyendo porque gracias a Dios gozo de una buena imagen de las fuerzas armadas en general gracias a Dios que yo un poco puedo decir de ser más entonces es llegar al objetivo cuando se establece el día del objetivo no puedes ir mañana y no es ni a jugar la queta hermano querido aquí tenemos que tirar algo realista en los tres no solamente en los ideales como tal sino en la realidad dura y cruda de escucha de 15 suboficiales dos uno no es que esto es estructurado si es que aceptamos la conformación de un bloque constitucional entonces ustedes van a ver como se plegan como crece y aún no crean no quieran esto va a emerger porque esas son porque ya no hay más aquí en convocar están las fuerzas armadas está la policía están los mineros están los ahorita tengo un alivio con los gente porque ellos también quieren volcarse alguien tiene que llegar al momento de esta cosa que tienen ustedes a operativizar y a concluir el objetivo y la misión que tenemos para mí como boliviano militar les digo esto es posible porque me gustó escuchar con todo en el caso en todo el análisis político que tengo hoy en el caso había algo que estaba con pero nosotros la tomas en el momento se me la tuve en el momento se organizan salimos pero donde este el caso en Cochabamba como ahorita está algo de carencia de fibrazo se han acercado al 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 Esa es la cadena de los circunstancias con la UCC Y Israel Mérida ¿Tienes que ver Israel Mérida en todo esto? Que es como lo que pasa lo hubiera sido que manejan hacer aquí mucho amor Y Israel Mérida le había dicho a Doña Fernández Que cuando se roma con Manfred Israel Mérida quiere tocar primero el tema de las subnacionales Pero que no hagas pacto con las subnacionales Porque Israel Mérida quiere pactar a las subnacionales Osea, ahorita veremos si es que Apoya a las subnacionales que están hechas de Johnny Pero las subnacionales prácticamente están quedando cerrados con el 4 que están hechas de mal ¿Y qué quiere hacer? Tienes que tiene ahorita 3 opciones creo que tiene La primera Tienes que te había mostrado una encuesta que había hecho el UCC Y que Y que Te había mostrado quienes están peleando Los 3 o 4 primeras que están peleando Acá debe haber sido El Rubén cargado No rompieronla El Rubén está 3 o 4 El Rubén está 3 o 4 Lo suficientemente de 5 Y después viene el 1º 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 Y el 1º Y el al nivel gobernacion a Moricio lo saca como 1º Y tiene un 25% Y el 1º Entonces, que es lo que quiera hacer, es lo que Mauricio, él está comenzando a meterle a ser alcalde, y por eso quiere postularme como computador o un autor de diseño. Ya me dijo, Irán, a ver, esperemos opciones para que yo pueda irme, o sea, voy a tomar la decisión después. Es una figura que está manejando más, que yo no puedo tener una mente, es por eso que es en la alianza, yo cumple el palo de mano, tengo una mente, una mente, ya puedo agarrar un chavo, que tengo el palo de más feo, porque es novia, es de eso, ¿no? Y la otra figura que la está manejando, la quiere invitar a la Norma Fiorgada, para que sea alcalde, y bueno, está bajándose en 11, pero sí. Y la otra figura, apareció Roberto, Roberto, yo a las cabezas, y a la Mauricio, gusta, gusta, gusta. Para nuestro alumno. pero el roberto, todo el mundo dice que es masista y de mas normal y las ultimas figuras que se manejan, que la tienen bien, la tienen que decir si, osea la tienen bien presente por estar lejos, pero la tienen presente si no, pero el tiene la posibilidad de que sea fin para las nacionales ahorita no se pasa en las finales, porque se va a la regalcaldía o la nación se va a la regalcaldía, la regalcaldía ya no tiene ganado se grita, de como, no se muchas figuras políticas ya habían presentado el ultimo paro a los demás que sucedieron supuestamente le habían dicho que ya tenían que salir que mucho tiempo ya me están dejando voy a dilatar y que tienen que salir esto o antes o después del 20 de mayo que son las expresiones de hipotosis ahora que quiere decir que le están dando viabilidad igual está habilitado a Evo para que siga reposturándose bajo la siguiente lógica estando en el exterior tienes la oportunidad de elegir porque no tienes la oportunidad de ser elegido prácticamente la misma lógica digamos entonces, si se aprueban eso un maestro de seguridad se valería la mierda a todos desde el exterior el maestro de campaña, Mauricio sería el primer a venir y una vez que se elija el maestro está de él y el último caso pues este se apoyaría a alguien pero a eso están apuntando y por eso todo el mundo se empieza a aparecer y se empieza a decir que entro en contacto con el MAP entro en contacto con el MAP que yo abro que yo abro que yo así que el Dabito Reggio se está yendo a la academia de como sé yo esto porque sabes la clama dice de ellos o sea no no somos reunidos hace... cuándo te he dicho que no somos reunidos Dos días dos días dos días me estoy uniendo con ella y por qué no se ha unido porque el cristian se está bajando o sea ella no quiere estamos metidos en la política y el cristian ella no quiere meterse conmigo porque su tía dice que va a ir que me ha dicho su tía cuando nos unió un día clarín por ejemplo está yendo a la bicicleta de la cercanía o cualquier siglo y yo estoy yendo con tu candidata al primer conseján y yo voy a ser presidente del consejo principal y crecian antes de la reunión me dice que ya se había reunido con Cárdenas crecian antes de la reunión me dice que su tía le había hecho un poco con Mauricio que igual había hablado con Nérida que su tía habla o sea, ya había hecho un montón que salía en la política y que si o si iba a salir, pues nada de complejante acá, cuando le digo, me empieza a hablar de Mafo y de Mauricio que está aquí, no sabe la realidad, que demás me dice, yo le digo, usted se reunió con Mauricio y me dice, no, no hay que ir a ninguna cerca a mí y le dice, mira me empieza a hablar de un convictólogo y le digo, usted se reunió con Mauricio porque yo siempre me reunió con Mauricio y quería llamar y preguntarle y me he dado cuenta de la cómpula con el Dabit Orrelio que dice el Dabit Orrelio la gente con Chambina quiere un candidato que se llama Alfred Rey que es su primo hermano que es el Dabit Orrelio lo va a apoyar y yo ya hemos contado todo eso si quieres unirte hasta aquí yo no quiero ir a la nacional porque la nacional es pelearse con monstruos y nosotros no queremos eso y me empieza a hablar un montón y me digo, miren yo tengo una oportunidad que no voy a dejar de escapar porque si me ha dado la oportunidad es de, me están dando un espacio si se parta por eso me están dando un espacio para que yo indicas dónde me dice tú vas a ir con con el Real Mérida o vas a tomar el Real Mérida no, yo creo que voy a tomar el Real Mérida yo creo que voy a tomar el Real Mérida yo creo que voy a competir con el yo, tú para para pelear algo de ellos así como titular como solfante eso lo vamos a pelear yo no puedo decirle nada de eso me dice ya entonces mejor ahí nomás lo dejaremos pero está ahí esto quiere decir algo que tú sacarías como diputado a quienes te sacan a quienes te van a apoyar o a quienes te van a apoyar tú te dices me ha dado el derecho nosotros no somos de esa política y hace ratito me ha contado si yo sé que hay que trabajar y además pero que la gente no vive que la gente desuede y el diputado le ha dicho es que nosotros no queremos justamente acostumbrar a la política y el que es si tú trabajas yo salgo pues te doy una pega es clarito lo que tú quieras lo que te dijes asesorar con o sea primero voy con las iglesias ya están ya están trayendo gente de Brasil de Brasil para hablar en las iglesias de política y si no ahorita si quieres vemos el de Humberto Trinador y nuestras conferencias de que quien se apoyara a sus a los que están ya los que están llenos a los que están postulando porque en Brasil en Brasil se ha pegado muy fuerte ese tema evangélico y ahí ya hay gobernadores que se acercar y ahí hay cuidados de todos todos para hablar todos los pastores se reunió en la anterior semana igual cuando se ha unido con el pastor no sé qué y están dando la orden desde las iglesias para que todas las iglesias se hagan de política y el trabajo fuerte va a empezar desde junio de 2019 desde JUS mira el primer es un conversatorio este es el pastor de la página de la página que se está haciendo traer como se está haciendo ayudar y hay un y hay un tipo de la gente de Bolsonaro que ha estado en la estructura de Bolsonaro y ese tipo ha sido que nos ha ayudado a llevar al gobierno y ese tipo ha ido a ayudar a llegar al gobierno había sido de cohesión más le había dado dos o tres herramientas con la 2,000 6,8,9 2,009 es última campaña de el nombre le había dado un palo para que se haga la campaña se logra unir asesorar se logra unir se está haciendo asesorar entonces en un resto peinado para decir dinero de las iglesias imagínicas y todo el asesoramiento de el patrocín ha viajado creo que no sé quién era ahora con el tema de Israel que también se ha tenido apoyo de la gente de Israel hay una bandera de Israel que le ha salido con quien con la bandera israelita eso ha salido de hecho que seguramente eso fue su 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 campaña se ha salido de alguna forma de alguna forma para que le lei es el vicepresidente de carnaz ya no pero aquí ves su cantidad de israel de Israel de Israel de Israel y aparte están planeando justamente para junio eso ya es veremos todo decir que es verdad que había sido su ex chica del psicólogo, había sido la hija de Leopoldo Fernández la Pamela, ajá la Pamela, había sido su ex, habían tenido negociaciones y la Pamela había con los primeros senadores por culparla, cuando la gente le iba a apoyar, entonces piensan sacar ellos por el mes de un 25 o un 30%, supuestamente en esos sectores de un 2 a un 18 o un 20, lo que piensan es que el 18 es lo que dicen, el 18% meter por lo menos dos diputados plurinominales, que se podrían sacar, podrían entrar, esa es su lógica, conoceron el con el Humberto, Humberto si, Humberto es más, más entreír, más maduro, específicamente, tal que Humberto es el que está pujando, pero todo hubo un encendiendo a Estados Unidos, que se había de los servicios, que se había de los servicios, entonces Humberto es el que está pujando a toda la campaña que está haciendo, esta va a invertir, porque es la capacidad de las columnas que están pagando, entonces ya está viajando, está buscando una siguiente más, entonces piensa en ellos sacar, por lo menos, una pequeña barcaita para que trabaje, para que Manfred vuelva, se abre esta posibilidad, que el de vuelvan a las nacionales va a volver, pero que ya esta pactado, prácticamente y Manfred, va a apoyar una candidatura para que vuelva a hacer pero no van a ir con la fila dulce con una copa ciudadana y pero las cartas de este mensaje tal vez por su mente a que ha sido tan no ha sido tan incisivo tal vez hace un poco más suave y en verdad que no sé si va a ser bueno o malo, para mí debería ser un poco más incisible, pero al menos como sabes, con toda esta huelva que está generando es clave en las tan malas. Gracias, queridos compañeros por haber venido, un gusto ver a gente nueva, jóvenes, estoy en opción del lado de la Cámara Junior, de ese lado, bienvenidos para acá, acá está Luis Reves, un grupo de plataformas Ciudadanos, acá está Modena presente, están dirigentes del Distrito 1, dirigentes universitarios, dirigentes de provincias, malta que llegue gente, pero solamente vamos llegando, y en 6 y media era la invitación, pero como buenos cochabes no sabemos cómo es eso. El motivo de las ONU es para continuar con el evento, seguramente Diego les ha informado y ustedes ya saben, el 2 de mayo tenemos un evento que lo hemos denominado como un mensaje de Madre a Bolivia desde Cochabamba. Se va a hacer una colección vía videoconferencia. En la mañana se pretende invitar a la prensa y se pretende invitar a algunos actores de los culturales partidos de las instituciones políticas que están en sede. El objetivo es, en cierta manera, un preanuncio del retorno de Madre a las lides políticas. Usted, Madre ha estado desvinculado de la nacional política de manera directa prácticamente desde el 2010. No ha participado en el 2014, no ha participado en el 2015 en las subnacionales, es decir, no ha apoyado ningún candidato. Y se puede decir que cerca a 9 años Madre ha estado simplemente observando lo que pasaba en el país. Como ya lo habíamos definido en las anteriores reuniones, el objetivo de esta videoconferencia es que Madre dé un mensaje, hable como el país tiene preparado un discurso sumamente duro en la conjuntura actual que estamos viviendo. Por un lado, digamos, la intención corrompista de Evo Morales, por otro lado, la intención civilista o de apoyo de algunos otros actores en el escenario político, pero al mismo tiempo, después de este mensaje, va a tomar una posición política porque va a retornar al escenario político con miras a apoyar una candidatura este octubre del 2019 y, sobre todo, en el departamento de Cochabamba, impulsar en candidaturas propias, ya sean para las alcaldías, prefecturas, anulistas y concejadas. Entonces, el objetivo de esta reunión es el mensaje que va a dar Madre, un conciso contundente en el escenario político-electoral al cual se está viviendo. Y, por otro lado, si bien él no está de acuerdo en que se debe seguir este juego de Evo Morales y candidatizar y participar, también está muy consciente que, con él o sin él, con los tres de los actores y con ritmos en escena, Evo Morales igual le va a meter. Evo Morales igual va a candidatar, como lo que pasó en Venezuela, y si no se le hace frente en las reglas democráticas en las que estamos, pues seguramente va a tener control absoluto nuevo del Parlamento y demás. Y todo lo que estamos viendo, o sea, no es que yo sea tinesista, ni nada, por decirlo, respeto a cualquier rival político, a cualquier político, pero nos parecen muy desatinadas, muy equivocadas las declaraciones y la forma en que él está manejando su estrategia política. Por un lado, digamos, enaltecerlo a Evo Morales, por otro lado, indicar que la política económica adentra mejor, por otro lado, hablar de que va a seguir con los bonos, va a seguir con el embegonamiento interno, externo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el peso de las mochilas, que es muy fuerte, pero también, sobre todo para los que vienen de sí, les vuelvo a ratificar lo que les comenté en anteriores reuniones, a Manfred ahora lo ha llamado prácticamente toda la clase política que está en escena. Lo ha buscado Gortiz, Bolivia dijo no, lo ha buscado Jaime Paz Zamora, lo ha buscado la gente de Mesa, no pueden decir Mesa, en estos casos, de manera directa, bueno, me quiere decir, Virginia Lema, Víctor Hugo Cárdenas, prácticamente todos los actores políticos, y algunos líderes políticos, como John Fernández, por ejemplo, que lo han buscado. ¿Por qué, digamos? En algún momento ya les había explicado, Bolivia dijo no, había hecho una encuesta muy seria, muy profesional, he hecho un académico, profesionales, para partir en adelante en su estrategia de campaña. Y en esta encuesta, el 18% de los ciudadanos bolivianos, con Manfred ausente, sin que sea candidato a la presidencia ni nada por el estilo, dándoles la opción de elegirlo a Manfred, no había elegido. Es un poco lo que decía Ronald hace un minuto acá, uno habla con los dirigentes, uno está en el territorio y algo está pasando, la gente lo está reclamando a Manfred, lo está extrañando a Manfred, entonces Manfred y la gente que cree en él, que se va a poner, consideramos que es el momento preciso de que él se incorpore a la política de los ciudadanos. Él vuelva a entrar, a apoyar una candidatura, con todos los miemoles, porque es un paso necesario para tener a disposición en la subnacional, es una sigla, digamos, por los manfredites, llamémoslo acá en la ciudad. Las negociaciones también en ese sentido, el único que va a dar la respuesta final es Manfred, él está tratando de ver la mejor alianza posible, la más ventajosa, la más beneficiosa. Adelante, pasen, tomen, tomen asiento, donde hay en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente parte de Duco Morena también. Bueno, entonces, eso es, entonces, ahora yo lo que quiero seguir es indicarles que se ha seguido avanzando con esto del 2 de mayo, hayamos quedado la anterior semana que cada persona se comprometía a llevar a 10 personas al evento, y obviamente los que tengan acceso a grupos masivos de personas, llámense comerciantes, llámense provincias, llámense algún sector específico, pues puedan hacer el esfuerzo de llevar mayor cantidad de gente, ¿no? Si bien no queremos hacer un meeting de mil, dos mil personas, pero un objetivo trazado es meter unas 500 personas en un escenario donde entra 300, 350 personas si se pudiera, con el objetivo de mostrar algo de fuerza, ¿no? Y además acompañarlo a Manto, ¿no? Manto le va a mandar el mensaje, claro, con el poder, va a estar la prensa, lo que queremos es dejar un poco, pues digamos eso, ¿no? La vuelta de Manto al escenario político, ¿no? Ah, mira, el Manto habla, ah, mira su gente, ahora bien nomás tiene gente, claro, ¿no? Dentro de parte de esta estrategia hemos hecho hacer volar, es que a partir de este mismo mes, vamos a repartir en los mercados, sobre todo en algunos mercados donde hay contacto con alguna dirigencia que nos recuerda a Manto, lo quiere a Manto, y además se ha comprometido también a hacer el esfuerzo de llevar el jueves 2 de mayo, ¿no? No es martes, jueves 2 de mayo, a este evento el lugar va a ser el Salón La City, eventos que es en la calle Sucre, no, Bolívar, Bolívar, Choquendo y Pasteur, ¿no? De la profesora Sucre a Media Cuadra, lo estamos haciendo cerca a la universidad porque sobre todo un grupo de universitarios como se están subordinando, y veo acá también otros, nos ha ofrecido que es más fácil para ellos también llevar jóvenes allá, tienen su mecanismo de trabajo y que van a llevar el turno. Entonces lo que queremos sobre todo es garantizar un trabajo de pedir a nuestras amistades, a la gente simpatizante de Manto, que el jueves 2 de mayo estemos a más 9 de la mañana, no va a pasar el evento de las 11 de la mañana, la idea es que 10 y cuarto aproximadamente, 10 y 10, entre por videoconferencia Manto, le hable al escenario a la gente que va a estar aquí, le hable un poco a la prensa, la prensa tome sus momentos más importantes, paralelamente a eso vamos a grabar para sacar tips en el tema de las redes sociales, los nuevos expresivos que más afredables, con reacción de la gente, se va a hacer solamente en una entrevista, y 11, 11 y media de la mañana, el evento a cabo. Ese es el objetivo de realizar este evento, y bueno, agradecer nuevamente, reiterar el agradecimiento, la presencia de todos ustedes, y si quieren comentar algo, quieren decirles algo sobre lo que cada uno está realizando en los diferentes sectores con su trabajo. Andrés, buenas noches, estoy con el Astagos, te he mandado unas fotos, todo el grupo de Estados Unidos, están muy sorprendidos, han llegado cualquier cantidad más de gente, gente con mucha iniciativa, y se está coordinando todo el trabajo, ya no te vamos a cansar, a dar uno por uno, pero quería que les mandes un saludo, y los saludes a todos, has visto, has de ver las fotos, has de reconocer a alguna gente. Sí, pues es un gusto verlos nuevamente, a muchos de mucho tiempo, y como se les sabe, realmente estamos, todos los poligianos, que estamos afuera abocados, y esperanzados en que se recupere la democracia, el Estado de Derecho, y sobre todo la unidad, y el respeto a los derechos humanos. Entonces yo creo que hoy más que nunca que Cochabamba, sobre todas las cosas, debemos estar unidos, y vamos a tomar en ese momento la mejor decisión para todos ustedes, para todos nosotros, para todos los poligianos. Y yo creo que hay que hacer historia, no es que estemos en contra de una persona, sino que busquen todo respecto a la democracia, y en este caso no puede haber un gobierno que se quiera perpetuar. La democracia es alternancia, la democracia es transparencia, y no su gobierno tiene que transparentar sus actos, cuando viene otro gobierno y puede verificar todo lo que se ha hecho, y no un gobierno que nos permite que nadie más pueda realizar el lugar que los poligianos quisieran, en base a la democracia, en base al voto, y es lo que esperamos. Y ni siquiera eso respecta en una instancia electoral totalmente manipulada. Ustedes más que yo saben todo lo que les estoy hablando, entonces yo más bien los felicito por darse un tiempo para hablar, para estar ahí, para reunirse, para hablar de Cochabamba y de Bolivia. Y luego vamos a ver que tengamos una alcaldía y una gobernación que esté al servicio de los Cochababinos, y que nos sea la vergüenza de los bolivianos, obviamente, porque todo boliviano se ha sabido lo que ha pasado en Cochabamba. Entonces, un abrazo a todos, te los quiero mucho, espero estar muy pronto con ustedes, y eso solamente va a depender de ustedes, para que estemos allá y otra vez empecemos a trabajar. Hay las fuerzas, tenemos a la gente joven durante todo, nosotros nos sentimos, o sea, con todos los deseos, con toda la fuerza vamos a juntar para poder estar realmente con fuerza que de allá. Un fuerte abrazo queridos amigos, que les vayan bien las decisiones que ustedes no ven, las vamos a llevar adelante, porque así tienen que ser. Las decisiones del pueblo, no de la persona, en ese caso, ustedes, creo que van a tomar acertadas decisiones. Un fuerte abrazo, que bien Mauricio que estén reunidos, los bonis, que un día bueno todos los que siempre están ahí. Un fuerte abrazo, les mando a la distancia. Gracias. gracias Manfred. Gracias. Claro que sí Manfred, hay gente nueva, incorporada, gente muy valiosa, estamos trabajando con juventud, como a ti te gusta, yo siempre les he dicho, manda, se siga a los jóvenes con los brazos abiertos, porque es muy consciente que son expresiones en nuestro futuro de Bonita. Y ya te estaré informando después Manfred, de todo lo que hemos hablado ahora, nos volvemos a asumir el jueves a las 6, como ustedes ya lo estamos en sesión permanente. Y ya, un abrazo y muy buenas noches. Y tú vas a decidir si le aceptas preguntas a la prensa. La prensa te va a dar capitán, y tú vas a responder online, ¿no? Esa es la idea. Seguramente por eso te den un 20 minutos máximo de la videoconferencia y ya hay unos 10, 15 minutos de preguntas de la prensa, ¿no? Porque el objetivo es ese, generar polémica, mira como la mano de Dios nos ayuda, ojalá hasta el jueves, caiga a maduro, entonces seguramente vas a tener que modificar tu discurso porque la prensa va a cambiar. No, 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 en función de eso ahora hay gente que yo creo que es importante no necesariamente decirle a la prensa que hay y que va a haber preguntas y respuestas, pero obviamente lo únicamente después podemos hacer para que no agarre y se discursione el mensaje con lo que puedan preguntar los periodistas que han expuesto en sus canales de acuerdo a su conveniencia ellos van a sacar las preguntas y respuestas y no el mensaje es lo principal, no siempre el mensaje que vamos a pasar a la novia es lo principal, por eso te decía, cuando hay una interacción de esta forma no siempre es necesario preguntas y después pero obviamente a mí me interesaría tener un intercambio con la prensa aunque lo que a mí me interesa es que saquen el mensaje más que lo que le pregunte a lo que a ellos les interesa porque se van a las cosas las domésticas se cambia nosotros estamos viendo el tema más de esa mente de los niños y lo que está pasando en Venezuela Brasil y todo va a desencadenar hoy día hoy día a pasar ese tema de Venezuela si no va a terminar bien además presento una idea en este caso porque ahora podemos ver el tema de la prensa y más bien generar de repente para más adelante las mismas que tienen esto con algunos programas con el caso completo por ejemplo con el gobierno novia con algunos otros programas de Cochabamba ya en una entrevista personal ¿qué le parece eso? ¿por lo general es lo que está con la prensa? No, claro lo que podemos hacer ahorita lo que había que concentrar es todo el tema de la prensa y luego el mensaje es una buena idea sería esta interacción a través de diferentes canales de televisión o programas de televisión secundaria con el tema de Mauricio o otros entonces yo voy a estar atento a eso parece bien que van a preparar aquí te está preparando todo lo que vas a indicar la bandera todo para que esto salga bien y la gente puede escuchar el retorno el retorno todos también queríamos hacer pruebas ahora vamos a seguir trabajando nosotros en el tema de la decoración de todo ¿cómo me escuchas? el retorno no está mío nada está bien ¿no? no hay prácticamente casi un segundo fracción de segundo hay un poco la retensión hay una fracción de segundo seguramente que tienes también esa misma fracción de segundo con nosotros los ustedes es inmediato si bien se escucho en media pareja acá es igualito acá Mariel lo lindo es que están conectando al equipo de sonido que tiene este auditorio o sea que se te escucha alto claro no hay donde perderse la imagen está buena o sea está todo bien ya perfecto entonces estaremos en contacto vamos a estar desde las 9 de la mañana de ese día acá ya para poder llevar adelante el mensaje y arreglar hagamos un seguimiento a lo que vaya a pasar en Venezuela nosotros vamos a dar contacto con ellos enseguida tenemos 12 y 4 con ellos para hacer seguimiento a lo que les voy a dar por normal dice en 5 8 y media puede ya estar bien descolentado porque no les van a llegar a la gente cuando hay en 5 y en 5 y en 5 y en 5 vamos a estar aquí a ti cualquier cosa y ahí lo vamos a dejar así online con la testera como cuando vuelves ahorita andate a la cámara la imagen todas las 8 y media está bien andate a la cámara te vas a hablar la gente que está trabajando acá a que nos conozcan ya perdón que le dices a la computadora para decir salud nos estás viendo no estoy viendo bien estoy viendo bien a la juventud también esa tierra que apoye a la juventud a la vida y a la vida y a la vida que se desplieba la democracia al Estado de Derecho a los solicitados el uso de saudade que tiene que estén apoyando ahí vamos a estar con nuestra patria listo gracias no te quitamos más tiempo ok un buen abrazo aquí todavía es un poco de frío porque estamos con choc ahí todavía con chaleco porque ya es muy frío acá mañana nos vemos ya nos vemos un abrazo chau 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 ellos tienen calcular porque no te olvides tienen 60 años de experiencia desde el 59 de la Revolución de Cuba, que vienen defendiéndose, contrarrestando todo intento de desestabilización, de conspiración, tanto de semejante potencia de Estados Unidos y sus aliados. Imagínate, estos han adquirido tanta experiencia de combate que son expertos en el mundo. Entonces hay que pensar siempre en esa dimensión. Ellos son expertos, expertos en manejar todos estos temas de conflictos políticos, de desestabilización, conspiración, expertos. Entonces hay que pensar ahí para tomar las decisiones. Entonces, fíjate vos lo que yo te había dicho del general Chiles. El general Chiles es el chembo, el amido. Fíjate vos cómo ahora lo han vinculado con el tema del golpe. ¿Te acuerdas que salió el presidente a denunciar de que hay unos militares que están planificando un golpe de Estado? Pero para que veas, hermano, ahora ya han aparecido hasta los corredos. Están circulando, donde él aparece. Entonces, ¿qué cosa pasa? Ahora aquí vos tienes que tomar... Anotate esta mi recomendación, anotate. Resulta de que después de lo que ha salido, esa publicación hecha por el presidente, donde ha dicho yo tengo los audios, donde un general y tres coroneles también han planificado un golpe de Estado, este 21, justo cuando ha sido el paro. Yo tengo los audios y ahí se ha quedado. Después de eso, a los dos días aparece la foto de este general, el presidente cívico en La Paz, en esos bloqueos. Aparece hablando. Ahora, resulta que ayer me han pasado ya los audios y los mensajes en WhatsApp del golpe de Estado por él, donde un Juan Carlos Rivero está trayendo el dinero, las armas, todas esas ruedas. ¿Te imaginas la gravedad con la que puede manchar el civismo? Y el presidente se ha referido a él y a otros tres coroneles como Almeida, el otro que anda con Siles. Yo los tengo los guasos, me han pasado anoche. El presidente tiene todo completito. A nosotros no, pero yo tengo todavía partecitas. Él tiene completitos los audios. Por eso te digo, cuando él ha denunciado, ha denunciado así. ¿Pero qué está esperando? Está esperando de que se contaminen a los comités cívicos. Claro, pues cuidado con que aparezcan involucrándose ustedes. Ahí está. Empiecen a sacar un correlato de fotos donde esté este señor, estos señores, con el presidente del comité cívico de La Paz, que esté con el de Cochabamba, que esté con el de Santa Cruz, termina ensuciándolo, contaminando todo lo que hemos hecho del civismo. Nos va a poner en la bolsa de golpistas. Y saca también la fotografía donde está este general con nuestro amigo cívico, en el paro, donde está hablando inclusive. Para que tengan cuidado, solamente para que tengan cuidado. Escúchame, el masismo yo lo conozco. Son expertos. Ellos, ¿por qué tú lo han sacado y lo han crucificado de una vez a este general y a los tres coroneles? Porque está esperando que los contaminen a todos nosotros, a sus oponentes del gobierno. Y con eso los va a chantajear. Y con eso los va a acabar. Yo ya he hablado con el del alto, he hablado con el de Cochabamba, he hablado con el de Tarién. Todos los estamos cuidando. Pero ustedes tengan más cuidado porque este general vive en La Paz. Él está más cerca. Lo que os sugiero es que ustedes no aparezcan en público nada con ellos. Analizas eso, pero relacionado a las declaraciones del presidente y relacionado a la fotografía que tiene este general con Antonio. Tienen que tener mucho cuidado. Por decirte, estamos cometiendo un error también. Estamos atacando al gobierno, no es nuestro nuevo gobierno. Mira, por ejemplo, ¿qué tal un bloqueo a la embajada de Cuba? Eso podría, porque es su mayor fuerza. ¿Qué tal un bloqueo al consulado, a la vivienda del embajador, a las viviendas de los cubanos que están viviendo? El modelo es Cuba. Sí. A Maduro no sé cómo lo lograrán, pero Maduro sigue siendo fuerte porque Cuba le sigue apoyando. Fuera de eso, gracias, fuerza más mi cornel. Y ese es el problema serio ahorita. Entonces, lo pueden seguir atacando a Maduro, Maduro, pero no están atacando al verdadero enemigo. El enemigo es Cuba. Claro, con la ideología o la ideología que él sabe. Los psicológicos. Sí. Fuera cubano, muerde a los cubanos de los letreros, puta, se van a orinar y se van a ir de Bolivia y casi no. No, no, no se trometen a justos internos de Bolivia. Entiendo eso. Así. Estamos avanzando en eso, mi cornel. Te voy a dar un plan. Nuestro próximo presidente va a ser en la Plaza Murillo. Si poquito a poco ya anda haciendo proyectos. La embajada, la embajada, hermano. La embajada de Cuba. Pensamos que, mira, yo te voy a decir, disculpando. Mira, ¿qué han hecho los comités cívicos? Los comités cívicos pedimos que los países internacionales exigen el cumplimiento. Es estúpido. Esto es lo del 21-F, disculpame, hermano. Todo es ahorita contra el gobierno. ¿Quién está gobernando realmente este país? Son los cubanos. Miembros de las fuerzas armadas en el centro de vacío. Juráis, por Dios, la patria y la sagrada memoria de nuestros héroes que derramaron su sangre por la independencia y la libertad de esta tierra sagrada llamada Bolivia. Defender los preceptos, los fundamentos de este evento militar desarrollado en la ciudad de Cochabamba. Así, como corresponde, sin futuro. Si así, mis queridos, que Dios, la patria y la memoria de nuestros héroes os recompense. Caso contrario, os lo demanden. ¡Dios de vida, que vida! Por lo tanto, por este principio natural, no existimos genuinamente una expresión del Estado, una expresión del poder del Estado, y por lo tanto, por lo tanto, no existimos genuinamente un instrumento manipulado, sometidos a la discrecionalidad del orden ejecutivo. Y esto genera, obviamente, un vacío de poder. Lo que ocasiona, posteriormente, el acto del poder que tenemos, el poder ejecutivo, y obviamente, lo que va a provocar el control de un cuidado social. En base del principio, lo diré con vos, las expresiones del poder personal, ¿cuáles son? Tenemos una expresión política sobredimensionada y una expresión militar subredimensionada. Al no existir en su verdadera dimensión, la expresión militar del Estado es el completo. Le falta fuerza, cohesión, unidad, y, fundamentalmente, la esencia patriótica. Hemos sido subvigurados, prácticamente, a la única expresión. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Si. Si, en función a esa situación, obviamente, se ha organizado, funcionalmente, el Estado Nacional, por los cuasi-poderes que conocemos, formalmente, y hay un poder, un hiper-poder, que es el poder del Espino, que prácticamente ha formido a todo lo que era el poder, un ingenio, ciudadano, patriota, de los libres de la realidad de la paz. Y, obviamente, nos han subvigurado, prácticamente, a lo largo del poder militar. Hay un empoderamiento excesivo del poder político, a través de la instrumentación del poder político. Nosotros, que nacimos en un sujeto histórico, fuimos convertidos, prácticamente, en un instrumento manipulado, sin opinión, no deliberado por el poder político, sino por el poder político, sino por el poder político, sino por el poder político. Hemos hecho proyectos de ley que nunca los van aprobados, nunca. Entonces, tenemos que ser, sea militar, ya que sólo los militares deben ser ocupados por los militares. No esperemos que un diputado senador minero, un diputado senador transportista, ¿no?, o empresario, esté pensando en fuerzas armadas. Después de haber tenido ahí un recorrido político partidario, quiero decir, con toda sinceridad y con toda honestidad, los políticos nos miran como si fuéramos lo peor. No nos toman en cuenta, como dijo el señor General Lora, no nos toman en cuenta y fueron nombrados. He hablado con casi todos, más bien con casi todos. Este decreto de amnistía ha provocado que siempre antes estén en la cárcel. Un poco, un resentimiento de un personaje y para ascender en la política, ha utilizado la plataforma de meterlo a la cárcel a un señor general como un señor general que hacía a veces. Y habrá, habrá, hay algo tanto en nosotros, eso de no deliberar, que sea de forma, por eso hemos sacado ese principio natural, universal, ¿no?, que fue expuesto el señor General Lora. Ese es un principio. No es copiado de ninguna, de ningún extranjero, de pensadores. Ha nacido aquí, ¿no? Se hace naturalizado, se hace formato, y con el silencio estamos otorgando para que proceda a esto. Y este poquito me preocupa, nos preocupa, donde estamos a la cabeza de Walter, como nuestro Presidente de la Coordinadora, nos preocupa porque resulta que las nuevas generaciones, estoy notándonos desde la misma percepción de ustedes, están desde el punto de los principios de la ciencia militar. Esa es la principal preocupación que nos lleva acá a hablar de estos temas. Y para el enemigo, entre comillas, es fácil dividir. Es fácil dividir. Y empiezan las divisiones entre fuerzas, empiezan las divisiones entre instituciones, empiezan las divisiones entre servicio activo y servicio pasivo, y dentro del servicio pasivo, los de CEMACIR, con los de Ángula, los de la AFP, y el Emperador, el que está invitando a todo esto, que es un actor no visible en estrategia, hay actores visibles, hay actores invisibles. No estoy atrasando, ¿no? Ni que me hacen. No, no sé. Eh... Estas raíces que están ahí abajo no están en el territorio nacional, no están. Están fuera de nuestro territorio. A ellos les conviene que nos estemos reocupados en esas divisiones, en esos miramientos, hasta a este movimiento les dictaron en un principio que era político partidario, pero los sectores demostraron que no es así en general. No es así. No. Tenemos esa fuerza, ese puño de rojo, amarillo y verde. Perdón, hay un poquito de alteración... ...y el programa... ... 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 Entonces, el sistema no contraccionado, aquí dice el Senador, dos millones de dólares. Diputado, un millón de dólares. ¿Y a quién ha tenido la lista este sistema? No, y eso, si lo dicen desde el frente, de manera diensa. Hemos llegado a esta fórmula de la confianza, pero no es necesaria la confianza. Si no hay acción, nos vamos a quedar en los momentos así. Que tal vez ni los vayan arriba, ¿no? Y aquí está el testimonio, que han ido adjudicando a un tipo de defensa, han adjudicado a otra persona, y no hay resultados, ya hay resultados. No, 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 aquí está la excepción que han hecho, no lo estoy mintiendo yo para nada. No, aquí está la lista de la defensa, la lista de los mandos generales, etc. Y lo que estamos buscando, lo que estamos buscando es lo que es puesto en el generador a un poder militar presente, no un poder militar de segundo nivel. Y esta teoría que él está avanzando, se parece fabulosa, es innovadora. Muy buenos días a todos. Soy un colaborador, yo soy un funcionario. Es cierto, es el intentativo. Yo simplemente acabo primero de que la representación que yo traigo no es el conjunto del Servicio Partido de las Fuerzas Armadas. Es de un grupo, ¿no?, de oficiales del Servicio Partido de las Fuerzas Armadas. Es de un grupo que, a partir de este momento, va a apoyar en todo el trabajo que va a hacer en el Comité Cívico. Nos vamos a convertir en un grupo asesor militar. En ese sentido, yo no sé si esta, mi amigo Juanito, está para que yo pueda dar un perfil ya de lo que hemos planificado o lo dejamos bien. Perfecto. Entonces, no nos estamos moviendo a los labores. Ya hemos hecho un perfil, hemos diseñado objetivos estratégicos, ¿no?, cívicos, patrióticos, objetivos estratégicos, políticos y las estrategias correspondientes, ¿no?, para avanzar en el objetivo. Y eso lo vamos a hacer en este momento. Y es hablar. Y yo, como militar, no puedo cometer el orden. Darles esta información, pues, que es clasificada, ¿no? Y el enemigo, el adversario, lo menos que debe tener, saber, es lo que nosotros tenemos planificado hacer. También hemos hecho cierto trabajo, estamos trabajando ya en hacer inteligencia militar, que al final es lo mismo, el director que hace el gobierno. Y ya tenemos cierta, hemos logrado cierta información. También, en este momento, a un grupo, como se llama, clasificado, también lo vamos a hacer con ustedes. Yo me voy a sentar una media hora, tengo un compromiso, y tuve su retorno, porque la batería no lo escuchábamos, de Santa Cruz y de Santa Cruz. Y ya, hoy terminamos de hacer todo, y mañana ya nos lo retornamos, porque he aprovechado la reunión estrena que era la semana a, ¿cómo se llama?, a absorber el desnudo, y a engordar. Y a engordar. Y a engordar. Y se lo hizo engordar el día. Pero sin embargo, la vez que sea necesario estar acá, voy a hacerlo. Vamos a dejar ya un grupo conformado, ¿no?, para que trabaje sostenidamente, como dicen los doctores Mendoza. Porque, señores, el tiempo aprende. Son tres meses, y tres meses no va para nada. Tenemos que tener menos tiempo, jugar menos tiempo en reuniones, y más tiempo en acciones. De lo contrario, no nos va a ir como nosotros creemos. En cierto, juega un dolor importante en las actividades que uno quiere hacer. Y ya, por primera vez en nuestra vida, en nuestros libros, también en nuestros grupos, decimos, ¿no?, que normalmente se dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios, por ahí ver, ¿no? ¿No? Cuando la política fracata, viene a ser. Cuando la guerra, la guerra impone condiciones, señores. Y así debemos imponer. Este objetivo que es cívico-patiótico, lo tenemos que alcanzar para derrotar al ejército del macho. Una vez que ustedes derrotaron al ejército, el resto se va a derrumbar. Y vamos a lograr el segundo objetivo, que es el más importante. Somos objetivos de tratamiento. Ya, pero que es el tiempo, no nos da ya para estar. Pero que es una necesaria de coordinación y vamos a plantearla. El que habla y los chicos, si vamos a tener que trabajar los sábados, los menos las 24 horas del día, lo vamos a hacer. Estamos para eso. Y al final de una ocasión, tuvimos una reunión previa con ustedes. Nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer. Y los amigos, claro, ya no. No vamos a hacer. No estamos volviendo a afrontar margaritas. Nosotros nosotros vamos a hacer la guerra. Y la vamos a hacer. Y en ese sentido, ahora, no se preocupen por la parte de las fuerzas armadas. Estamos trabajando en ellos. Hay gente del servicio activo que está con nosotros. Pero, ¿por qué no nos vienen a estas reuniones? Porque lo ubican, lo dan de compromesa, lo dan de baja y terminaban así. Entonces, en ese momento, ellos se van a financiar. En la parte del servicio activo, lo hacemos de frente porque la ley nos faculta. La constitución nos faculta. Hemos registrado todos nuestros derechos como ciudadanos. Y lo hacemos en el marco de la ley, de la constitución. Del artículo 108. Del artículo 168. Y del artículo 244, nuestro amigo constitucional. Es claro. Y no debe de ir a menos por la constitución y es así. Y lo que yo puedo hacer es cumplir mi derecho. Como militar. Y militar, voy a seguir siguiendo hasta el día que me muera. No sé. Esto ya no es militar, está jubilado ni tierra. El día que me muera en tantas dv., voy a seguir siguiendo militar. El primer sentido, yo les agradezco por haber me adquisado y sido y creado. voy a abandonar en el medio y en el medio de una mano muchísimas gracias aplausos 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 que no había venido, el primero llegaba al día 10 por ciento, ya había venido, que tienen todas las posibilidades, ya hemos, que no debería ganar, y máximo, digamos, en el peor de los casos, ya va a seguir, y ahí vamos a ganar. Entonces, perfecto, ok, hermano, un fuerte abrazo. Eric, Eric, buen día, estoy con Altavoz Eric, que estamos con el equipo, hemos analizado los videos, por si acaso, y hemos tomado la decisión de apoyar el segundo. ¿Cuál es el segundo? El que sale en Carlos Mesa, solo. ¿A sobre él? Sí. De una vez, por un sentido de oportunidad y demás, les quería comentarte, o vamos a empezar a viralizar. ¿Está bien? No, ya hemos hablado, por eso estamos con Altavoz, en el que está acá, por si acaso, este. ¿Tiene queatter? Yo le he dicho dos cosas, de tu manera, en el que está guardando, para que se sepa, con el que nos permitieron, y otro que nos dejaron, sin jugar, sin una pensión, una foto, para dejarlo así de abierta la cosa, Pero creo que ya, como él me decía, que una copa de las cargas de una persona absorbada, ya no se puede dejar de pasarle. Pero creo que cualquier momento hay que tener en cuenta que ya esas dos conclusiones, porque otras me parecen dos, eso sí era todo. Pero él, solo como comentario, sabes que mañana salen encuestas, ¿no? Y así decimos en Intel, y en el común de la mayoría de la gente, inclusive el mensaje ahora lanzado, va a significar como que el efecto 6 es vida, el efecto más de 6 es vida, ¿entiendes? No, 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 no. Quiero conocer cuál es el camino que vamos a recorrer y qué queremos. Queremos, queremos, ¿no? Entonces, por supuesto, es darle ya un poco más de cuerpo a la cuestión. Hay planes y obviamente aquí hay planes, ¿no? Cuán todo de profundo es aquel plan, etcétera, seguramente son más operaciones. Hay planes y las relaciones a aquel plan. Esto, si se dice, ya voy a hablar con los todos, reúnanse, hablen, conversen, en cualquier rato, estoy yo, estamos nosotros para conversar, para alimentar, para construir. Entonces, se reunieran personas que están en la planificación, porque entre nosotros también, pues, hay toda una organización, por inteligencia, la planificación, etcétera. Esa gente que está con la planificación en grande, se reunirá con la planificación de esto, que tal vez es más grande, más mínimo, no importa eso, para que se vaya a comisionar. Y que se, aquí lo que importa, como decía al principio, es el objetivo. Entonces, en función de este objetivo, muchas cosas se van a alimentar y otras cosas se van a desechar. Y después se hablaba del tema logístico, que es el económico, ¿no? Obviamente hay un pensamiento muy lindo y con esto yo termino. Dios hace casi todo y ese casi nada lo haremos nosotros, porque después llega. Para aquel 21 que están planificando, si no tienen esta fuerza, va a ser como tres cohetes, patas, la fiesta, muchas gracias a todos. Entonces, si quieren eso, bueno, después se sumarán y tienen un general, estamos nosotros aquí, ¿qué hacen? Pero yo no creo que se tenga que... Tiene que ya hacerse la unión, así fuerte, para que el boliviano ciudadano tenga esperanza, confianza en lo que estamos haciendo. El campesino está esperando esto. Porque cuando hemos ido a Potosí, Sucre, en esos lugares, la gente cuando veía dos, tres coroneles y hablaba del general, empezaban a lagrimear. Decían, gracias a Dios del papito. Porque cuando estamos en contra y no vamos a las reuniones, pisotean, ni cebollas, no nos dan agua, también les da esperanza la presencia nuestra y confianza. Entonces están esperando que se muestre un bloque, una estructura sólida, fuerte, definida, para que esa gente se vaya a sumar. Y yo les aseguro que vamos a tener esto. ¿Cuántos de llegadas? 30 segunditos antes de que se marche el general. Yo quisiera un compromiso para cuándo nos vamos a reunir. Porque a veces no se va, no se va, no se va y después hay que estarnos convocando y no hay compromiso de acuerdo. Lo que hacemos ahora en una reunión. Dos cosas tengo importantes en mi vida en esta manera. Mis dos hijas, que están ya encaminadas en ese dios, que no son muy grandes las, no son las, y este me dais, esta me dais. A lo que estoy poniendo mi alma, mi corazón, con los dos. ¿Tienes alguna sugerencia cuando nos volvimos a salir? Un ratito, Augustito, por favor. Yo diría que ya no más para que antes del 21 planificar los tiempos. Sí, sí, sí. Y para 6 de agosto también, ¿no? Claro, claro. ¿Te van a tener el viernes o el viernes? ¿Ya, viernes? Perfecto. Y si pueden instar ya otras personas también, yo voy a traer a otra gente donde a ustedes se les dé más o menos la imagen y la luz de qué manera se está planificando esto. Y nosotros también tengamos la certeza de que están todos comprometidos en el asunto. Yo me comprometo a traerlo a algo, doctor Juan. Muy bien, dale mi saludo, por favor. Realmente yo como civil me admiro hablar por primera vez y escuchar a un militar, porque yo me he preguntado dónde están los militares, pero me doy cuenta que están aquí. Y después le voy a asegurar de que los militares todos se van a estar, porque estamos dependiendo del país, la relación que estamos cumpliendo nuestro rol. Y no te aseguro, este caballero, que ostenta lo de generado, es un luchador de casi mucho, de décadas. Con nosotros hemos estado siempre en alguna movida de hacer algo por el país. O sea que él no ha trabajado cual más, él siempre ha sido un opositor. Entonces, ¿quiénes sus méritos? A gusto. Dios les canta, ¿no? Entonces sería... ¿Y vienes a las 5, hermano? A las 5, ya. Que esté el doctor y a la gente, a nosotros que no están acá, por favor, denos nuestro saludo. Mi saludo a todos. Este es un género, un policía que está, igual piensa como usted, ¿lo puedo traer? ¿El que estaba a la mano? ¿Él está con nosotros? ¿Lo puedo traer? Porque es un policía, está igual. Entonces, de eso se trata. Tenemos que capturar, captar, resumir. Todos, todos. Ya han dicho, mi abuelita a mí quiere venir. Pero tenemos que estar. Tenemos que saber que nos discriminan. Y aunque se dice, si Mesa quiere venir aquí, lo primero que usted debe decir, no se me acuerdo con los servicios, sino que quede lo más allá. Así de simple. Porque tenemos que estar claros. Estamos defendiendo nuestra carta magna, y aquí está el boliviano. Todos estos bolivianos se me dicen, y estas hacen cualquier barbaridad. Yo terminaré con eso. Un saludo. ¿Te invito, Manu? ¿Te invito, Manu? Sí. Yo quería hablar acá. Es importante. Yo me comprometo a traer 5,000 papelitos que digan, únete al paro del 21 de agosto. Ayúdenme a repartir. Necesito San Francisco, necesito el Prado, necesito la UNSA, necesito Zona Sur, las villas. Eso es avanzar. Yo he mandado ya a hacer a mi imprenta, me ha dicho, el sábado se lo voy a entregar. ¿Pero y qué dice el papelito? Únete al paro del 21 de agosto. Nada más. Porque a la gente no le gusta leer. Yo me gustaría ponerle muchas cosas, de decirle a este desgraciado, de tal, por cual, pero no puedo. La gente recibe el papelito, únete al paro del 21, nada más. En rojo, un papelito cuadradito, nada más. Yo, personalmente, como Carmen Portillo, estoy pagando de mi plata, pero no hay problema. 5,000, si ustedes se reirán, pero algo es algo. Es un granito de arena. Ayúdenme a repartir. Claro que sí. Seguro, Carmen. Propositorialmente, mi querido presidente. Creo que para esos lugares, para esta acción también, tiene que ser. No mucha gente, pero gente de confianza. ¿Por qué no necesitamos gente de confianza y no mucha gente? ¿Por qué? Porque necesitamos solamente, no vamos a gritar, vamos a salir con los retreos, y ellos se los que entren a entregar las cartas, esa carta tiene que ser sellada, sacar la foto y subirla a las redes, para que el ciudadano sepa también que esté entregado. ¿Dónde se trató? Hace rato, estaba en la región general, y nosotros estuvimos hablando de la del canarón, ¿no? Que me quería... Lo que explicaba él era lo siguiente, decía de que son tres cartas en distintas, no es solamente en el Estado Mayor, tenemos que hacerlo con las fuerzas armadas, con el ejército, la fuerza aérea, la naval. Son tres lugares, por eso yo no quería tocar mucho el tema, porque ya, ahora si estamos así, lo voy a tocar. Son tres puntos, tres puntos son. ¿Cuál es la naval? Para dejar la carta. Claro. A los tres lugares tenemos que dejar la carta. Ya. Una carta para cada uno. Entonces tenemos que dividirnos en tres grupos. El cantante va a ser... En los tres lugares... Me parece, me parece acertar. Es que todas las ocho personas vayan y dejen el comando de la policía, el comando del ejército, a la fuerza naval y a la fuerza aérea. ¿Verdad? Y el... Y la misma, el mismo tenor de cartas, etcétera, hacer un plan de no sé cuántas personas que podríamos asistir, el dejar la carta en el Estado Mayor, aquí en Nueva York. Es así, ahí sí valdría la pena. Cartas y un bus y vidrio. Una mujer, empiece a llamar, a decir, compañeros de las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que estamos haciendo, lo que están esperando para iniciar el juego? Sí, siestas, 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 con un montón de cosas. ¿Ustedes están para respetar el plantón de las Fuerzas Armadas? ¿Esa carta la dejarían ahí en el Estado Mayor? ¿Cuándo sería eso? El lunes. Eso vamos a ver. Eso vamos a ver los lunes. ¿Y el mismo lunes sería el plantón? El plantón, ahí mismo. Pero no tienen que aparecerlo así. ¿A qué hora sería el plantón? Eso de las diez de la mañana. Pero eso solamente en silencio, por eso no lo hemos querido plantear, porque está barachito y se van a venir de barachinero. ¿Y van a estar todos los de servicio pasivo? Van a autobotear. Eso sí. Sí, por eso, solamente a nivel de comité cílico tenemos que hacerlo así. ¿De qué te percibir? No estamos haciendo la interpretación. ¿Algo parecido o no se vende? Lo mismo, pasaron lo mismo. Pero, como dice, yo, mañanísimo. No sé qué dicen. ¿A la primera fila de una banda de mujeres? ¿A la primera fila de una banda de mujeres? Ya. ¿Qué se sale en esto así, pero? ¿Y dónde hay eso? Creo que lo voy a apuntar en la esquema. ¿Sabes? No lo voy a perder. Ya. ¿Qué? ¿Y nosotros por detrás? Hasta luego. Yo también. 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 Yo me llamo. Yo soy el coronel Oscar Paseño Aguirre. Mi teléfono es 718-60-323. Soy el representante de CONAMIL. CONAMIL es la coordinadora nacional militar. Entonces, yo me voy a quedar hasta el sábado. Hasta el sábado yo les voy a hacer unos contactos. Para que ustedes previamente, solamente ustedes su gabinete. ¿Tú vives de Tarija? Sí. Oh, la chula. Por eso ahora en Tarija nosotros tenemos planes de tomar hasta la gobernación, porque vamos a subir gobernaciones. Desde lo regional departamental, vamos a combatir a lo nacional que... Ah, ¿no? Aguirre. Aguirre. Que vaya evolucionando el confinio. Claro. ¿No? A nivel de la cúpula no salga. Sí, a nivel. No puede salir esto. No puede salir esto. No puede salir. Si sale esto, nos van a hacer abortar todos nuestros proyectos en el momento dado. Por ejemplo, si ahorita nosotros estamos fijando que el objetivo estratégico no había sido este, sino este, porque el gobierno ahorita va a priorizar su atención fundamentalmente en este. Este es su objetivo número uno del gobierno. Este. ¿Aquí está todo? Para el gobierno. ¿Me entiendes? El segundo objetivo es este. Y este no lo tiene. Si nosotros le volcamos el escenario a él y nuestro objetivo estratégico número uno es este. ¿A qué tiempo vienes a la Pazosca? No, yo tengo que venir en la función que vayamos trabajando. Yo soy un hombre comprometido. ¿Qué son las acciones estratégicas? Primero, ¿cómo vamos a enfrentar el 6 y el 7 de agosto con la visita que viene el ex presidente del Uruguay? ¿Está hablando de sus datos? Lo dices. Lo dices. Esto es clave. Ustedes tienen que anotarse nuestra ruta. El primer momento de la ruta. No se olviden. Desde la decisión de la reunión de Cívica hasta el 20 de octubre. Ese es el tiempo de la ruta. ¿Sí? El desde y el hasta. Mira, esto es importante que lo manejamos. Yo voy a dejar esto porque mis camaradas pueden contactar con ustedes si hacen. Aquí, esta es la ruta clave que tenemos que manejar. El desde, la decisión que hemos tomado, ¿qué fecha ha sido? El 23. El 23 de julio. El 23 de julio. Esto es clave. Hasta el 20 de octubre, elecciones. Este es el recorrido que vamos a hacer. Ahora, ¿cuáles son los momentos claves? Para mí, el 6 de agosto, 6 y 7 de agosto. ¿Por qué el 6 y el 7 de agosto? Porque el 6 es el acto cívico, pacífico. Y el 7 es la parada militar. Los dos están casados. Lo político y lo militar. Aquí va a pretender al gobierno hacer una demostración de poder. ¿Dónde será la parada militar? En el alto. Por eso quiero hablar. ¿Este año? Este año es alto. Porque creo que va cambiando, ¿no? ¿Cuántos años? No, pero bueno. Ahora es más importante. Ahora lo muestran. No, pero escúcheme. Ahora lo están haciendo alto. Porque está más cerca el poder. No son tontos, ya lo he dicho. Ellos no improvisan. Ellos manejan, estudian cada movimiento. Cada movimiento. Con una asesoría cubana. El 6 y el 7 de agosto es clave entender por qué. Porque está casado con el otro momento que es. ¿No tiene el agosto? Que nos interesa. ¿Qué es el 21 de agosto? 21 de agosto. 21 de agosto. ¿Sí? Este es. Y por último tenemos el 10 de octubre. 10 de octubre. 10 de octubre. Este es el 21 de agosto. Estos son los cuatro. Para mí, estos son los cuatro momentos. Para mí. En interín, entre el 6 de agosto y el 21, vamos a hacer una demostración ante el Estado Mayor. O para acá, eso es lo que nunca se ha hecho. Vamos a ir pidiendo y gritando de que hagan cumplir la Constitución. Eso también. Y hay grupos que distintamente se nos van a juntar. Ahí vamos a hacer. Como yo, pero ¿por qué yo hago esto? Porque Evo Morales quiere legitimarse en estas elecciones. ¿Ya ha montado esta oposición funcional? ¿Qué haces, Julito? Buen día. Voy a escucharme. Porque aquí solamente para que te escuchen. Saludes. Al presidente del Comité Cívico de la Paz. Al presidente, al jefe de Juventudes de la Paz. Estamos trabajando para unos temas. Pero como ya saben tu nombre, saben tu nombre y no te conocen, solamente para que sepan que eres parte, obviamente, y a la cabeza de esto. Es constante. ¿Te están escuchando, Julito? ¿Cómo está, mi querido presidente del Comité Cívico? Gracias, señor amigo. Hoy, ya caballero, yo escuché mucho de su nombre y no he tenido la satisfacción ni el honor de conocerlo. Pero va un saludo especial de la ciudad de la Paz y de todo el departamento, del jefe de Juventudes, de la secretaria general. Y va, pues, el saludo patriótico para un gran militar y un gran patriota. Un abrazo a la distancia. Tenemos mucha esperanza, más esperanza, mucha fe. Un caño más arriba de la confianza. Tenemos mucha fe en nuestro movimiento cívico. Y con mayor razón, si está en nuestra fuerza de la juventud. La juventud ya no es el futuro. Es desde el presente que las condiciones están llamando a gritos para que dirijan todo un movimiento por el país. Mi querido presidente de la ciudad maravilla. Muchas gracias, Julio. Ya, Julito, entonces hablamos más tarde. ¿Sabes qué? Estamos organizando el equipo que se va a integrar a ellos para que apoyen todo el plan que tengamos para reacciones. ¿Ya clave la documental? ¡Oh, expiró, ya! Ya. ¿No puede ser? 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 Sí, sí, lo vamos a hacer. ¿No puede ser más tarde? No, no solamente así. Ya, chau. ¿Lo visto? ¿Lo visto? ¿Lo visto? Ya, meta, un abrazo. ¿Listo? ¿Venga, entonces? Sí, no, no llega a ser mal. Antes del día sábado, si quieren, si podemos hacer la sesión, yo ya puedo traer a unos 4 o 5 del equipo. Aquí nos vamos a seguir. Aquí nos volvemos. Nosotros. Y de aquí ustedes ya empiezan a armar la sesión. A armar la cosa. Sí, sí, sí. Hermano, que te vayas bien, hermano. Suerte. No lo voy a llamar. Tiene que explicar. Entonces, ahí la ciudad, la ciudadanía tenemos que eso. Porque ellos, ¿quién va a alimentar si no les da los datos? Ellos están montando un equipo de 800.000, ¿no? Fundación Jubileo. Y ellos quieren hacer como siempre, ¿no? Su propia, como CONADI, o sea, quieren hacer su propia... No, yo creo que aquí tiene que ser todos los que están. ¿Y de ese dinero, de dónde les han dado a él? De los bajos. ¿A jubileo? Jubileo es básicamente de la iglesia, de la iglesia. Pero claro, como siempre, los mandalos judíos quieren manejar el municipio para ahora. Lo que tiene que ser es decir, señores, es... Tenemos este equipo y necesitamos que se alimente, que haya gente que alimente los datos. Entonces, ahí los comités, sí, entonces, tenemos que ponernos de acuerdo a todas las plataformas. Y yo, dígame, ¿dónde? ¿Cómo tengo que sacar la foto? O sea, ¿en qué formato? ¿Tengo que sacar así? ¿Tengo que sacar así? O sea, porque para que mande, ¿no? Para que mande a... Y ellos, para los consejos, a veces, la idea de ellos. Y ellos creen y tienen plata para organizar a los que se cojan los datos. Tenemos que organizar el control electoral. El control electoral, hermano, en el que estamos, hay 32.000 mesas, solo en política. Si pones uno por mesa... Son 32.000 personas. Son 32.000. Hasta dos por mesa. Hasta tres turnos, porque uno, de 8 a 12, de 12 a 6, de 6 a... Tres turnos. Entonces, 90.000 personas. ¿A quién tiene que... El control electoral. Ahora, tengo entendido que Fundación Jubileo, con platas en la iglesia, está contratando unos equipos y un sistema. Hay que sumarse a eso. Claro, los de la Fundación Jubileo quieren ser también igual que el Carlos. No, no nos queremos. Tú debes invitarlos a la Fundación Jubileo a que expliquen que el día mismo. Tenemos, señor, estamos enterados. Matos. Matos. Estamos enterados que ustedes han servido 800.000 dólares para montar un sistema de conteo paralelo. O sea... Eso, dígales. Pero dígales eso. Qué bueno. Al Juan Carlos Núñez le puedo llamar. Hermano, ya está. O sea, la parte técnica, la es el material. La Unión Europea, entonces, está financiando un sistema de conteo rámico. ¿A través de la Fundación Jubileo? A través de la Fundación Jubileo, por lo menos. Pero, eso, ¿quién lo alimenta? ¿Quién manda datos de la mesa a 2.400? Así es, pero bueno, yo creo así, papá. Porque, a ver, después si quieren hacer otro paro más, yo creo que no creo los paros. ¿Es tan difícil en La Paz? Uno, por el número de empleados públicos, más del 50% salen a La Paz. ¿Y ahora con los teleféricos más? Pero no es por eso. Nosotros hemos hecho paros. Después que nos decían que no. Hemos parado, pero es que era otro momento. ¿Por qué ahora ya no para? Porque la ciudadanía, eso que te decía, César, ha decidido y en su consciente de que, con todas las adversidades, con todas las cosas en contra, a este hijo de puta lo vamos a ir a desotar en la U. La gente cree que, mediante su voto, va a expresar su... Como decía nuestro amigo Stalin, no importa quién vote, lo que importa es quién cuida. Por eso está nuestra tarea ahorita. Es que los candidatos dejen de sacarse la mierda entre ellos. Que presenten, que enamoren al país. Según. Y para eso tiene financiamiento a la Fundación Jubilable. Y además los partidos también estábamos dando su propio sistema de... En vez de ser los partidos, Fundación Jubilable. Pero yo estaba haciendo una cosa, yo estaba haciendo una cosa con la mania, que la hemos abortado la anterior semana, después de enterarnos de eso. Con la mania, ¿cuándo? La estamos haciendo, se llama DJB. No, de... ¿Qué sentí? De DTB. Ahí vamos a pintar toda la ciudad con DTB. Defiende tu voto, defiende tu voto, DTB. Ya, el otro día hemos convocado una deuda, así, de puro sondeo, 150 con un. Pero después hemos salido de la reunión, nos hemos enterado de esto. Los partidos van a hacer. Jubilable va a hacer. Nosotros vamos a hacer. ¿Para qué vamos a hacer tanto esfuerzo? Mejor todos en uno. Jubilable tiene el instrumento. Pero es como tener el molino, si ese molino no tiene trigo... ¿Y por qué quiere trabajar jubileo solo con la iglesia? Quiere ser apodita. Pero tanta plata, ¿qué va a hacer con la iglesia? Entonces, por eso hay que hablar. Estamos dispuestos. Ustedes tienen el instrumento, pero coordinemos partidos, coordinemos sociedad civil, comités cívicos, iglesia, universidades, para que llevemos el trigo a este molino. Lo que tú tienes que decir es informar en esa formación. Primero, lo mejor sería que vaya el jubileo y esto. Pero si no, es decir, ahí es. Y nosotros no. Entonces, también nos da solución. Se convoca a la Fundación Jubileo que articule junto con la sociedad civil a organizar bien el control electoral. ¿Cómo se llama el programa Link? Conteo rápido. Conteo rápido. Es a través de un campo de máquina. No, no, es todo un equipo que hay que comprar, todo un sistemita que hay que comprar, que te permite, que te va a permitir... Lo que tenía la corte, se lo han cortado ahora. Aquí se cae. Si tiene 800 mil dólares, ¿no?, por ese trabajo. Tiene harta plata. El Juan Torres es verdad que pide plata a nombre de los políticos y dice que él es el presidente de los políticos de Bolivia. Es verdad. Porque yo misma he escuchado esa conversación. Peor todavía, ahora que ha ido a Estados Unidos, ¿sabes a dónde hay los políticos de este mundo? Al, está en el tercer saludo. El Antonio se apoya en el Juan. Y el Juan lo toma como su aliado al Antonio. Si el Antonio no quiere mancharse en las cochinadas que está haciendo el Juan, adivina para qué ha ido a hacer su acuerdo con él. Adivina para peor. ¿Sabes qué es lo que quiere el Sánchez del país? La anarquía total. Quiere guerra civil. Disputa, bolivia. Quiere guerra civil. Para el Juan, por eso, el 21S es solamente el medio para llegar a los fines que tienen. Y tanto el Boliviano se mete y ya está terminado bien. El Chilupi, el Chilupi quiere el desastre. Quiere total guerra civil. Así como lo han sacado a él por un octubre negro, quiere peor que octubre negro. Quiere sangre boliviana. Quiere sangre. No quiere otra cosa. Eso y a eso está trabajando. Y dice que el financiamiento es por medio millón de dólares. Imagínate. Pero es para sus gastos, para que se mueva para todo. Seguramente, ¿cuánto habrán ido a negociar ahora? ¿Por qué han ido? Han ido el Alex Braña, que es su asesor, el Oscar Robles, el Chilupi y el Juan. Los cuatro han viajado. Esta vez la pesada, dice que sus asesores han viajado. Todos han ido a negociar con el Sánchez del país. ¡Gracias!